Bienvenida familia a un nuevo capítulo de Mandingata Tooth. En el programa de hoy vienen cosas realmente interesantes. Vino a tatuarse Emi DeLorean, banda emblemática del metal argentino. La hoja de ruta la tiene que tener uno, me parece marcada. Hoy es como mucho más fácil acceder a esa información que hace 30 años atrás. Vuelve a casa Fraigo Luxizano, tatuador, pero aparte cofundador de este programa, ganador de un marco encierro, vino a tatuar y nos contó un poco y les cuenta a ustedes de qué se trata esta historia de amor que nos une. Y Sebastián, tatuador de nuestro Salón de Santermo, hizo un fénix en la espalda, un cliente en grises maravilloso. Amigos, 20 horas, fresquito, invierno, guiso de lenteja, chorizo colorado, panceta, qué más, papas y mandinga. No se muevan, que se arranca mandinga. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos a darle! ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, no, en realidad ahora me vuelvo para Italia y proyecto, nada, seguir tatuando. También soy dibujante, ilustrador y me gusta la música y me gustaría también seguir, me gusta también la edición y filmar y un montón de cosas. Con respecto al tatuaje, bueno, obviamente, seguir tatuando, creciendo, aprendiendo y poder vivir de eso de manera lo más sana posible. O sea, digamos, en el sentido de poder hacer también, además de tatuaje, otras cosas que me gustan. El año que viene tengo ganas de venir a la convención del Tattoo Show, así que ojalá, porque también como convención pocas se parecen al Tattoo Show. El Tattoo Show es algo que dejó la vara muy alta para el resto de las convenciones. Este cliente llegó a nuestro Salón de Santemo para tatuarse con Sebastián, uno de nuestros tatuadores más veteranos en Mandinga. Se eligió el diseño de un ave fénix, que es algo muy emblemático que para nosotros incluso, que tenemos un grupo de autoayuda que se llaman los fénix de Mandinga, esta persona se trató de un fénix en grises. Es un laburo muy lindo que realizó Sebastián y vamos a ver cómo fue su evolución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Alberto, como yo soy Mandinga. Primero fui a la Secursal de Luano, ahí conocí a Sebastián, yo soy de Luano. Y nada, me tatuo el brazo izquierdo primero y después sigo el derecho, después ahora con la espalda, así que lo sigo a Sebastián, a donde vaya. No, es la primera vez que vengo acá de San Telmo, sí. Tengo un tribal en el izquierdo, me hice un tribal en el izquierdo, después tengo dos relojes, así medio antiguos, con la hora de nacimiento de mis hijos, de mis dos hijos. Ya estoy tratándome una vez Fénix en la espalda. El reloj claramente va a tener algo representativo de mis hijos y sí, el ave Fénix tiene que bastante que ver con una situación personal dígida. Lo busqué y después Sebas me hizo algunos retoques. Como confío plenamente en el arte de Sebas, es como que le di vía libre para que él hiciera sus retoques del diseño, pero realmente me encantó lo que hizo, o cómo está quedando. Esta es la tercera, me falta una más. Faltas sombras y algunos detalles me dijo Isabel, así que confío plenamente en el criterio que le pone Sebas, así que... El tribal lo hice por estética. Me imaginé que me iba a quedar bien y me gustaba a mí cómo lucían los personajes tribales. Después ya el reloj claramente no, porque está muy relacionado con mis hijos. Y esto que te conté, el ave Fénix, más allá del tamaño, me gustaba para... En la espalda, si haces algo chiquito, entendía que se iba a perder. Nada, me ocupa toda la espalda. Otro, el lado derecho de la espalda, me tocó vivir. Creo que me dolió un poco más el tribal, la parte de acá delante, donde hay más hueso. Pero después, no es aguantar. Sebas tiene la redonda, realmente, realmente todos los chicos tienen la red buena onda. El mismo lugar, no, no, la paso súper bien. Son cuatro horas que si la pasas mal, claramente no vendría, pero... No, no, la paso súper bien. Aparte, siempre tiene alguna deferencia de tómate un cafecito. Te lo hace mucho más ameno. No, por favor, eso de ustedes. No, no, la paso. No, la paso más ameno. No, la paso. No, la paso. No, la paso. No, la paso. de Jorge con Emi cantante de El Oriente no se vayan pero se puede hacer una carrera sin productora sin discoráticos total el negocio ha cambiado muchísimo cada tiempo si me remito a los primeros años era muy diferente el negocio de la música y por ahí uno podía estar limitado en algunos conocimientos hoy creo que uno tiene que hacer un multitasking y lo veo como más sencillo porque digo hay muchos canales a través de los cuales una banda puede llegar a darse a conocer a ver entiendo que el culo inquieto hablando mal y pronto lo tiene que tener un artista para ser diferente no solo tiene que tocar más o menos bien cantar, saber combinar sino que tiene que saber producir y saber que es lo que sucede en el negocio de la música para saber para dónde ir o para saber hacia dónde te están llevando la hoja de ruta la tiene que tener uno me parece marcada hoy es como mucho más fácil acceder a esa información que hace 30 años atrás vos lo sabés hoy es como mucho más expeditivo pero hoy charlábamos un poco ahí fuera de cámara que los escuchan más en México que en Argentina claro digo y tienen la posibilidad de también gestionarse un viaje a México una gira a México se sacan sus discos se van de gira al exterior me decías vamos a hacer más de 50 fechas en el año es una locura pero sí es en base a esfuerzo laburo muchos te dicen che pero no estás cansado la verdad que no vos no sabés la energía como te mantienes porque si hay algo que tiene la música el rock puede ser un sonar contraproducente labural tanto en la noche te mantiene joven te mantiene una energía nos ponemos un flor y te vemos un festival un festival enorme y ya tocaron en algún festival compartiendo cartel con artistas de otros géneros así como este mira estuvimos en el Monsters of Rock del 2005 que es otra cosa claro por eso es otra cosa pero de este tipo así no va a ser el primero y desde ya enormemente agradecido porque es una experiencia que queríamos vivir y más con artistas que son amigos muchísimos amigos va a haber y referentes en la escena del rock y mucha gente interesante que uno quiere conocer también no hay 14 de septiembre entonces Teatro Flores y 28 de septiembre vivimos música vivimos ahí en el escenario que sea rock que sea rock debe ser rock que así se va a llamar que sea rock si se va a llamar está bueno porque va a haber como muchos amigos si si también va a estar Mandinga obviamente presente así que bueno esperemos que quede bien esa cruz ahora lo vamos a ver vamos a ver qué pasa con esa cruz Emiliano DeLorean nada gracias por visitarnos gracias Emi un placer un placer Gracias por ver el video. Gracias familias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Mandinga Tattoo. Vienen cosas muy, muy interesantes. Vienen el Vivimos Música Recital, show que organiza nuestro amigo Jorge Gavilán, en el Marí Teráin Estadio, acá de Villa Luano, donde vamos a hacer parte. Viene la Expo Bada, donde vamos a hacer parte con Mandinga en un stand durante tres días. Se viene la caminata rosa y lo más importante, se viene toda la previa del próximo tatuyón. Amigos, martes que viene 20 horas, no pueden perderse un nuevo capítulo de Mandinga. Los esperamos, síganos con las redes sociales, los queremos y nos vemos en un video. Metal y tatuaje de la mano de DeLorean. DeLorean, ¿nos llama DeLorean? DeLorean.